Shakira y la petición que hizo como respeten su derecho a la intimidad. Cientos de seguidores de la cantante colombiana Shakira se quedaron boquiabiertos cuando publicó un anuncio en su cuenta oficial de Instagram. La cantante dijo que quería que sus hijos pudieran ir a la escuela y a sus actividades sin sentirse molestados por los fotógrafos y los paparazzi. La cantante reveló que sus dos hijos, Sass y Milan, tuvieron que pasar por un año muy duro y que Barcelona no fue fácil. Porque los periodistas los perseguían llegaban a la escuela de los niños para tomarles fotos. Shakira ha hecho saber a los medios de Miami que no pueden hostigar a sus hijos porque son niños, para elevar el rating. Shakira expresó que los periodistas y fotógrafos debían comportarse de la manera más humana posible con los niños, ya que su salud y su bienestar físico y emocional estaban en juego. También afirmó que solo deseaban salir a la calle y asistir a la escuela con tranquilidad. Sin ser perseguidos o sometidos a un escrutinio constante. Shakira dijo que no se dirigía como artista, sino como madre, pues deseaba proteger a sus hijos, como cualquier otro niño. Do not work on the way to continue. Gracias por ver el video.